¿Cuál de los siguientes monumentos porteños no existía al momento de la muerte de Carlos Gardel? ¿La pirámide de Mayo o el obelisco porteño? El obelisco porteño. Correcto. Muy bien, ¿no? Correcto. Un año después. El obelisco porteño no lo vio Carlos Gardel. Curiosidades, el escalón. Porque murieron en el año 35. Claro. ¿Cuántas imágenes tienen a Gardel con el obelisco atrás y no se conocían? Claro, claro. Y los inmortales, por ejemplo. Pero tampoco vio las corrientes anchas, vio las corrientes angostas. Dice que en un tango, dice que alguien le contó que un juego de calles se da en diagonal. Patricio, curiosidad.